Si se quiere conseguir gallito de la roca, es aquí al otro lado nomás. ¡Suscríbete al canal! Llegamos al parque, una parte de la propiedad está dentro del parque, empieza de ahí, dentro de ese límite. Sí, ahí está el parque. Y eso que hemos venido suave. Bueno, punto ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! los helechos arbóreos, las hojas para pasar roedores. Para que agarre solo un sitio y muevelo. ¿Qué di por acá? ¿Ya? ¿Ya está? Sí, ya está. Hay que detenerlo siempre. Se va a ir como solo. Ya ve. Está posando, está posando. Ahí. Estamos marcando los puntos donde hay cambios de tipo de suelo. Es un tubo para marcar los puntos de referencia. TIPIÉ El tripié, este es el láser 360 que tiene azimut, mide distancias horizontales, verticales y alturas portales. Excelente. ¡Qué marido! Bueno, para los que recién llegan, Robinson, Santiago también, va a ser linda experiencia. Se trata de una participación en equipo, aquí con las chicas, con Ítalo, que va a hacer su tesis. También Rosita se ha incorporado. Hoy día vamos a trabajar solamente hasta las 3. Vamos a hacer reconocimiento, vamos a marcar los ángulos por donde vamos a hacer la evaluación. Y ya los otros días vamos a venir directamente a este punto, este va a ser el punto de inicio. Entonces se trata de un transecto de 270 metros que va a ir un ángulo, eso lo vamos a decir ahora, hacia para allá, desde este origen. Ahorita está así. Sí. Y otro, vamos a moverlo para este lado, tratando de abarcar ciertos ecosistemas. En este caso queremos salir hacia el pastizal y luego meternos otra vez al bosque, para ver gradientes del ecosistema, para ver flujo de energía, flujo de fauna, flujo de especies, dispersión, etc. La primera brigada que ya les voy a explicar Lía con más detalle es la brigada de topografía. Este es integrado por Lía, por Ítalo, Robinson y por el señor José. La otra brigada va a corresponder a la brigada de la colecta de atributos. Se va a encargar de hacer el plaqueado de los árboles, el pintado a 1.30. Como ahorita estamos en la etapa de planificación, este es el diseño previo. Yo ahora me voy a ir con el GPS y voy a trackear si los sitios están correctamente ubicados, ¿no? Para no abarcar también toda la zona de evaluación que sea pastizal. Después de que ya consolidamos bien que el transecto sí pasa por diferentes unidades, que agarra un porcentaje de área de pastizal y otro de área de bosque, ya vamos a proceder con el destacado y con las evaluaciones respectivas. Uno de ustedes va a plaquear, hay unas placas de metal ahí. Se va a poner con un tubo que hemos traído de acero inoxidable, con una plaquita. Lo clavamos acá y le ponemos el código, sitio 1, árbol 1. Y luego se le hace el pintado a 1.30, que es el diámetro de altura del pecho. El punto aquí y el dato automáticamente va a pasar acá a la computadora. Lo que se hace son dos medidas, se toma una medida acá y otra a 90 grados, la segunda medida acá. Y lo que hace el sistema es promediar estas dos medidas, ¿no? Para tener esta medida del árbol acá. El segundo paso que hace nuestra brigada es evaluar. Este árbol tiene presencia de epífitas, como son musgos. Hay también helechos. Bueno, en este caso no hay bromelias. Evaluamos árbol por árbol. Acá en el sistema, cuando creamos los árboles, si se pueden acercar para que vayan viendo. Está localizado. Ya que en el mapa, o sea en esta cuadrícula, van a aparecer los árboles localizados. Yo le voy a crear árbol 1, árbol 2. Ahí ya. La orientación tiene que coincidir con la placa de aluminio que ponemos ahí. Ahí. Ahí le ponemos, escogemos qué forma de vida es esto. Es un árbol, es un helecho, es un bambú. Este es un helecho árbol. Mi actividad es, una vez fijadas las orientaciones de los quiebres, voy a hacer las posiciones de las estacas. Cada 10 metros. Entonces voy a necesitar ahí evaluar la pendiente, la inclinación y también ver qué tipos de cambios va a tener el ecosistema. Si seguimos en bosque, 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 y si pasamos pastizal, vamos a estar anotando. Tres y media. Un, dos, tres. Tres metros. Está calibrando. Está calibrando. Calibra el equipo. Ahí, es el primer diámetro. Así estoy, así estoy. Ciento sesenta y seis. Ahora se toma el segundo diámetro. O se puede tomar así. Este. Luego vamos a hacer el donde cae el... Este es el promedio. Abajo. Que ciento sesenta y seis. Los árboles, los arbustos. Estamos haciendo la identificación. Es el último punto que hemos marcado de este lado del brazo. Ahora van a ir a hacer todo el reconocimiento de víctimas. Sesenta y tres fotos. ¿Estás tomando? Sí. Esta es la cámara de trampa. Graba en la noche. Está por fotografías o también videos. ¿Cara cuántos segundos? Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Pero cuando hay movimiento. Me va a quedar por treinta días. Nosotros ya hemos trabajado anteriormente en la instalación de los tránsitos integrales de monitoreo. Eso también nos ha permitido fortalecer el equipo y avanzar rápido. La verdad porque en sí estaba planificado para ocho días, pero lo hemos hecho en cuatro días y en las condiciones que ustedes lo han visto. Uy, súper contento por todo lo que se ha hecho. Sí. ¿Y los resultados? Sí. Excelente. ¿Qué pasó con el rayo? Anda. ¿Pasó cerca? Sí. Hubo un momento en que hubo una luz y unos segundos después cayó el rayo, como un kilómetro y medio de nosotros. Dime, ¿cuando lluvia ustedes normalmente paran o sigue? Paramos un poco y después, cuando ya está bajando la lluvia, sí, continuamos con todo. Ah, bueno, satisfactorio. Siempre es un gusto poder estar ahí en las montañas, poder ver la naturaleza. Hemos dejado cámaras de monitoreo, hay que regresar para ver los cambios, conservación del medio, ¿no? Hay muchos animales que ya se están perdiendo, entonces esto es satisfactorio porque al menos estamos en una zona rescatando las riquezas que tiene el Perú. Bueno, se terminó el transecto integrado de monitoreo donde pudimos visualizar orquídeas silvestres, monos, aves de colores y todos los árboles hemos conectado. Bueno, es una nueva experiencia porque yo estoy acostumbrada a hacer inventarios forestales, ahora ya es inventario más en la conservación. Irse más a la conservación, flor y fauna, visualización de aves, mamíferos, orquídeas, especies endémicas que se encuentran acá. Trabajamos en brigadas, brigada de cinco personas y compartimos las actividades para que cada uno pueda experimentar cada etapa, ¿no? Cada etapa de este trabajo. Me pareció bastante profesional y bastante divertido porque a veces se dice que los ingresos son aburridos, no es cierto. Es muy divertido, el campo es salvaje, es muy interesante, es complicado, pero lo vale. Las prácticas en una emisora carrera son importantes, no en el sentido muy técnico, sino para ver si de verdad les gusta. Ahí casi el 90% es libre de pesticidas, toxicidades, por lo que no hay productos agrícolas, todo es ganadero. Y no hay tala de monte, como veis, la tala ya ha sido ya de bastante tiempo, ahora se está conservando y renovando todo lo que es la flora. Y eso es importante el trabajo que se hizo ahora, ha sido una grata sorpresa de aprender mucho el trabajo que se hizo y eso es importante de ver. ¡Suscríbete al canal!